Tú mi medio hermano, pero mi amistad total Amigos por siempre, del principio hasta el final Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro por igual No tengo que buscarte para saber que estás Si dos son uno mismo, aún son par Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro por igual Soy azúcar, son limones, limonada extraña Es mis dos hermanos que no cambiaré Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro por igual Eres mi mano derecha y el hombro en el que lloro Mis ojos para ver el brazo en que me apoyo Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro por igual Caminar, correr, nadar o volar Como sea que hables tú, te puedo aceptar No importa ser distintos, pues nadie es igual Hasta entre nubes gran diferencia hay Puede ser robot o banana T-rex O medio sándwich El ignio sol O es la van perdida O de una bruja ser Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro como Susie Si eres frágil y vuelo O sin sustancia quizá Sigue siendo más raro una cabeza de papa Un ojo con alas Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro por igual Tu edad no importa, es solo el exterior Si tú estás a mi lado, me brinca el corazón Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro por igual No temas ser como eres ala, la luz Afuera alguien te quiere por ser solo tú Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro por igual Caminar, correr, nadar o volar Como sea que hables tú, te puedo aceptar No importa ser distintos, pues nadie es igual Hasta entre nubes gran diferencia Nadie es hundo, nadie y ya Y todo el mundo es raro por igual Raro por igual